La historia actual se llama Madre e Hija. A lo largo de los años he escrito muchas historias cortas de diversa índole. Algunos policiales, otras literarias e históricas, asuntos de amor, de discapacidad, porque tengo un hijo con algunos problemas, e historias de Malvinas. También muchos relatos nacen en la realidad que nos rodea, que es uno de los principales fuentes para escribir en todas las épocas. En las últimas semanas he descrito tres estampas urbanas de la miseria material y espiritual obligatoria en las que nos ha subsumido, a nuestra sociedad ha subsumido la actual indigestión, más que gestiones indigestión de Javier Milei y su totalitarismo libertario. Los días en que hacemos nuestro programa de radio, Rebeldes por Malvinas, para tener tranquilidad me tomo un café en un bar cercano a la radio y así pongo en orden temáticas, noticias, citas, entrevistas, material de estudio, que luego utilizaremos en el mismo. Me encontraba ordenando algunos papeles cuando escuché el diálogo entre dos mujeres. Una debería tener unos 50 años y la otra 80 para arriba. La más joven, que llamaba a la otra mamá, con el realismo cortante de quienes tienen muchas responsabilidades y medios insuficientes para dar una contención adecuada a un ser querido, decía, mamá, te vas a tener que arreglar, vos estás muy deprimida y casi no salís. Fíjate, el papá de un amigo de ella se reúne con los compañeros del secundario y así tiene en qué pensar. Desde que estás en ese departamento vos no salís casi nunca. La anciana le indicó que ella se relacionaba con sus vecinos, los saludabas y a veces charlaba. La hija le respondió que ya no hay mucho contacto en la actualidad entre quienes viven en un mismo edificio, que no pretendiese mucho de este tipo de relación, más que saludos, que tenía que buscar el modo de salir y superar el aislamiento. Ya fuese por su personalidad, por consejo de un familiar o un amigo o por indicación terapéutica, la voz de la mujer más joven era firme y determinante, justamente como las órdenes de nuestros progenitores, nuestros padres, cuando somos chicos, para brindarnos seguridad. En este caso, para no permitir que el mundo del pasado e ilusiones pretéritas se apoderasen del espíritu de su mamá. Cada tanto, la hija remarcaba, mamá, eso fue hace años, no vivas en el pasado. La conversación se proyectó hacia el pago del alquiler y la señora de más edad expresó que se le hacía casi imposible abonarlo, a lo que su descendiente, de modo tajante, le contestó que fuera haciéndose la idea de residir en un hogar para estar bien cuidada y en compañía de coetaños, de gente de su edad. En ese momento, la madre se largó a llorar. Yo hice como que no escuchaba nada, era lo mínimo que me correspondía y la hija se sintió molesta por la situación. Faltaban 10 minutos para empezar el programa, recogí mis cosas y salí para la radio. Estas historias de generación en generación son constantes de nuestro destino como seres humanos. Un grupo previo deja lugar a los próximos y cual elefantes viejos se retiran a concluir sus días en algún espacio más o menos tranquilo. No siempre nuestros mayores consiguen esa tranquilidad mínima. Están sufriendo muchísimo. Algo propio de estos regímenes de explotación, como el de Milley y sus libertarios y las corporaciones a las que favorecen. Pegan en la carencia de la niñez, en los derechos de las mujeres, en las personas enfermas, en cuanto débil se aferre a este mundo. La difícil decisión de buscar un ámbito para pasar el resto de la vida, las asunciones de aquella finitud a la que hemos intentado escapar desde que dimos nuestro primer grito en este planeta, siempre han sido dolorosas, traumáticas. Pero todos los dramas humanos, en nueve meses han sido llevados al extremo y millones de compatriotas al precipicio. Hombres deprimidos, pues no pueden asistir a sus familias. Mujeres en igual condición y que más aún llevan la mayor carga de la tarea doméstica, tienen que recortar aquí y allá los deseos y necesidades de sus hijos. Ni hablar de aquellos hogares en los que no hay comida, ni consuelo, ni de las familias que viven en la calle. Si queremos entender esta época, la podemos llamar directamente la época del desprecio y del odio. Odio hacia el débil, odio hacia el sencillo trabajador, odio hacia las mujeres, odio hacia los niños, odio hacia los emigrantes, enfermos, ancianos, a quienes tengan la mínima conmiseración con el sufrimiento ajeno. También los odia, a quienes tienen preocupaciones sociales. Odio a todo aquello que los cultores de un egoísmo letal consideran gastos y costos para los pocos locales extranjeros internacionales que tienen los bolsillos rotos de embarcar tanto oro a costillas de sufrimientos ajenos. Mas en esta oscuridad de lo más sucio y bajo que podemos expresar las personas, hay algunas certidumbres. Verdades que vienen de tiempo, de tiempos anteriores y señalan que ninguna opresión ha durado por siempre. Y cuanto más presionan los opresores, no sólo más rápido pierden el poder, sino que mayor es la furia que liberan los pueblos en su contra. Les pido disculpas por hacer este relato, pero bueno, fue algo que me pasó. Son cosas que uno está viendo y yo creo que somos un gran pueblo. Le agradezco de vuelta a Florencio por el gran programa que hizo de soberanía cultural argentina y creo que estas cosas las tenemos que tener presentes. Estuvimos en la marcha de los jubilados y sabemos que lo que quisieron poner es un ejemplo intimidatorio propio de cuando el Estado funciona como terrorista justamente. Se llama cobardía, se llama cobardía. Y sí, sí, y con los viejos no. Como dijo Papo también, nadie se atreva a tocar a mi vieja. Y recordemos que somos... Y como dijo Diego, hay que ser muy cobarde para meterse con los jubilados. Sin duda, Florencio. Lo dijo Diego Maradona. Y no sé, sobre el final, decir que el polaco fue integrante de la orquesta de Aníbal Troilo, de la orquesta de Horacio Salgan, y que también se unió más de una vez a Astor Piazzolla y que fue integrante del gran espectáculo que reimpulsó el tango en el mundo, que fue aquel espectáculo tango argentino que, digamos que grandes figuras argentinas, tanto bailarines como músicos y cantantes, lo llevaron por todo el mundo durante años. No sé si queda tiempo para escuchar. No, me encantó. No, no, no. Estamos justo pasaditos un minuto. Yo la tengo que cerrar. Te agradezco de ya. Y si querés, lo que falta del polaco, lo escuchamos en el programa porque siempre tiene que haber un espacio para escuchar la voz del polaco y por qué no naranjo en flor que tanto me gusta. Pero, más allá de eso, quería decirle a nuestros compatriotas que sabemos que es una época de depresión material y psicológica que está impulsada desde el poder, justamente. Pero ustedes, compatriotas, son parte de un gran pueblo y de un gran país que nos pertenece a todos. No lo olviden. Valen mucho todos ustedes, compatriotas, hombres y mujeres argentinos. Ustedes son los soberanos. No lo olviden. Y para eso nos vamos a reunir la semana que viene, nuevamente en este programa, porque estamos luchando por la independencia de nuestro país. Nosotros somos los patriotas y los libertarios y todos aquellos a quienes sirven son los traidores.